... Bueno, hola, nosotros somos Uriñe, Neko y tres compañeras más que no han podido venir, Olaya, Laura y Aitana y yo Gaisca. Estudiamos en San José de Calasaz, en el grado de Marketing y Publicidad y formamos parte de la cooperativa AERA. Decidimos crear estas bolsas que son biodegradables con el fin de usar el mínimo plástico posible y con estas bolsas las puedes utilizar para ir a la compra, para ir a la playa, para múltiples cosas y no tienes que estar usando bolsas de plástico continuamente que al final solo dañamos nuestro planeta. Vale, pues como estudiamos en Marketing nos hemos creado en cada una de las redes sociales un perfil diferente en Facebook, Instagram y Twitter y nada, subíamos los diseños de las bolsas interactuábamos con los clientes pues igual algunos eran alumnos de Calasaz otros nos hablábamos de diferentes ciudades y a través de las redes sociales pues íbamos subiendo fotos que nos hacíamos por la calle con las bolsas y a través de mensajes directos pues nos pedían sus diseños. pues a ver la metodología muy buena en verdad porque nos presentan este proyecto y es como pues emprender desde el colegio y pues a mí me parece una forma estupenda de meternos en este mundillo y aparte de como es un proyecto que enlaza tantos colegios y tantas cooperativas pues de conocer a gente, otros proyectos a mí me parece estupendo bueno pues en la feria la verdad que fue una experiencia muy buena el estar cara al público tener interacción directa con nuestros clientes y todo eso fue la verdad que muy guay como experiencia personal yo creo que por parte de todos mis compañeros la verdad que tuvimos muy buena aunque no vendimos mucho tuvimos mucha gente que nos preguntaba sobre el proyecto etcétera, etcétera y la verdad que fue una experiencia muy buena gracias al mundo de las redes sociales hemos llegado a bastante gente de diferentes ciudades como he dicho antes y también hemos llegado pues hasta fuera de España llegamos pues nos hablaron por Instagram un chico de México, creo era pero no podíamos enviar la bolsa porque problemas de aduanas y así no podíamos pero en ese sentido estamos muy contentos de haber llegado tan lejos bueno pues también hemos formado parte del proyecto Ibéricus que es un intercambio con un colegio de Barcelona y consiste pues en ir a las empresas de allí y también en ese momento les enseñamos nuestro proyecto de las bolsas y tuvo muy buena acogida y les gustó mucho queríamos agradecer antes que nada pues a nuestras compañeras que hoy no han podido venir que también forman parte del equipo en segundo lugar a nuestros profesores que nos han ayudado mucho como son Laura, Charo y Rafa que han estado en todo momento con nosotros y a Técnica por creer en un proyecto como el nuestro porque no es fácil llevarlo a cabo pero hemos podido todos juntos y nada, a toda la gente que ha creído en nosotros y que nos ha comprado las bolsas y también animamos a todos aquellos alumnos que en su centro puedan optar a participar en casa empresa en este gran proyecto de emprender pues les animamos completamente porque al final es una experiencia increíble y que te mejora y te ayuda a crecer como profesional ¡Es que ricasco de no i!